Yo soy el rey del jazz a go go El más mono rey del swing Más alto ya debe subir Y esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú Y en la ciudad gozar Como hombre yo quiero vivir Ser tu mono me va a aburrir Oh, tú y tú Quiero ser como tú Quiero andar como tú Estar como tú Subi, dubi, dudasú A tu salud Oh, dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías tú A mí no me engañas Mokli Un trato hicimos yo y tú Y dame luego, luego del hombre Al fuego para ser como tú Y dame el secreto cachorro Dime cómo debo hacer Dominar quiero el rojo fuego Para tener poder Oh, tú y tú Dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías tú Dímelo a mí Dímelo a mí Yo soy el rey del jazz El más mono rey del swing Más alto ya no he de subir Y esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú Y en la ciudad gozar Oh, hombre yo quiero vivir Ese tambor no me va a morir Oh, tú y tú Quiero ser como tú Quiero andar como tú Estar como tú Subi, dubi, dudasú A tu salud Tú, oh, dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías tú A mí no me engañas Mokli Un trato hicimos yo y tú Y dame luego, luego del hombre Al fuego para ser como tú Y dame el secreto cachorro Dime cómo debo hacer Dominar quiero el rojo fuego Para tener poder Oh, tú y tú Dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías Subi, dubi, dudasú A tu salud Oh, dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías tú Oh, tú y tú Quiero ser como tú Quiero andar como tú Quiero andar como tú Si el fuego aquí Se el fuego aquí Quiero andar como tú Quiero andar como tú